Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué le da valor a un Real World Asset? Es bastante importante saber qué le da valor a un Real World Asset. Un activo del mundo real, pues la valoración que tiene para nosotros es la valoración del activo del mundo real. Y eso va a determinar si es una buena inversión o no. Bueno, Catanubis es el activo del mundo real. Las reservas, aquí están calculadas, 33.277, 33.278 millones de dólares en oro, plata, paladio, platino, cobre, tierras raras y otros metales de alto valor como molibdeno, niobio, golframio, estaño, tantalio y bananí. Vale, ¿cuántos tokens hay? Hay 10.000 millones de tokens. Si hacemos un pequeño cálculo, el valor de cada token sería 3,3 aproximadamente. Divides 33.000 millones entre 10.000 millones y te da 3,3. Si yo te vendo el token a 3,3, ¿te estoy dando valor? La respuesta es no. Te estoy vendiendo a lo que yo he calculado que vale. Con lo cual, el potencial de ganancia es básicamente cero. No es cero exactamente, pero está sujeta al valor del oro, al valor de la plata, al valor del paladio, al valor del platino. Por eso, cuando hay algo que nos dan activos del mundo real, tenemos que ver si nos lo están vendiendo a su valor de mercado o nos lo están vendiendo por encima. Si nos lo venden a su valor de mercado o nos lo venden por encima, no tenemos ningún incentivo para comprarlos. Si nos lo venden por debajo, sí. Vale, ¿a qué precio se vende esto? El precio inicial es 0.01. El precio final, una vez desarrollado el proyecto, serían 3,3. Con lo cual, potencial multiplicar por 330. Entonces, este activo tiene una valoración inicial muy por debajo del valor potencial. Luego, en teoría, es una muy buena compra porque estás comprando algo que vale 33.000 millones inicialmente por 100. ¿Qué le da valor a este proyecto? El desarrollo del mismo. Con lo cual, a medida que nosotros recaudamos e invertimos, ya tenemos lo mínimo viable, ya tenemos la cantidad para hacer un prototipo mínimo viable de desarrollo de proyecto. Vamos a ir creciendo el proyecto. Luego, el proyecto, que ahora vale 100 millones, pues se va desarrollando porque estamos invirtiendo todo lo que conseguimos de los tokens en el desarrollo del proyecto. Ya hemos dicho, el 90% va para el desarrollo físico del registro minero, 10% para el desarrollo del token, que es el desarrollo del token en el RADMAR. Bueno, listarlo con MarketCap, CoinGecko, Binance, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros vamos invirtiendo, el proyecto durante los cinco primeros años va creciendo de valoración. 100 millones, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 2000, 3000 millones. ¿Por qué va creciendo durante los cinco primeros años? Porque es pasar el proyecto de una fase, digamos, de estudio de reservas, que es lo que tenemos aquí, de una fase de reservas, que es lo que tenemos aquí, a una fase de hacer cosas, de colocar camiones, colocar máquinas, colocar factoría. Esto es el roadmap de los cinco años. ¿Vale? Esto es... El proyecto genérico de los cinco primeros años. Aproximadamente a los tres años ya tienes, digamos, la pintura final, tienes el picture final. Y luego, en total, el plan de negocio está hecho para cinco años, que lo pasas de prácticamente cero a una explotación minera que va sacando continuamente material. El objetivo es aproximadamente entre 30, 40, 50 millones al mes de producción y venta. Lógicamente, con sus costes, ¿vale? No todo es beneficio, sino que costes, ingresos menos costes. Entonces, durante esos cinco primeros años, el valor del token va a depender del valor del proyecto minero. ¿Cuál es el riesgo? Que el dinero que ingresemos de los tokens nos lo gastemos en otras cosas. Ese es el riesgo. Y no hay otro más. ¿Cómo vamos a controlar ese riesgo? Porque te vamos a estar dando continuamente información del desarrollo minero. Hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos puesto esta máquina, hemos hecho no sé qué, hemos hecho no sé cuántos. Entonces, ¿algún peligro más? Pues el segundo peligro puede ser medioambiental, que la liemos de forma medioambiental, ¿vale? Que tengamos, en principio, no es a propósito, sino a veces hay problemas, pues yo que sé, que te cargas algo sin querer, derrame de petróleo, cosas de este estilo. Normalmente no pasa. Y si pasa, pues habitualmente suelen ser cosas menores. Entonces, hay un riesgo de que los tíos que promocionan el proyecto sean unos capullos y se gasten el dinero en vicios, y el otro riesgo que, entre comillas, se retrase un poco el proyecto por algún problema técnico. Pero en general, no. El estudio está hecho con ocho yacimientos dentro de los 1.500 hectáreas. Entonces, alguno puede tener algún problema, lo trasladas y demás. Entonces, cinco años, ¿vale? A partir de los cinco años, cuando ya has llegado al máximo del proyecto, lo único que haces es, tienes una vaca y la ordeñas. Entonces, a partir de ese momento, ¿de qué depende el precio del proyecto? Pues ya sí depende del valor de las materias primas. Entonces, durante los cinco primeros años, pasaremos prácticamente de 100 millones, que lo valoramos inicialmente, a 5 o 10.000, o un poco más, o 15.000 seguramente. ¿Ok? Y luego ya se estabilizará y tendrá una fluctuación que única y exclusivamente dependerá del precio de las materias primas. Si suben las materias primas, subirá el valor del proyecto. Si bajan las materias primas, bajará el valor del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando habitualmente? Que las materias primas están subiendo de valor. Principalmente metales preciosos, principalmente tierras raras y principalmente cosas como el tantanio, vanadio, estaño, wolframio, niobio y molindeno, que se están usando bastante. Entonces, pero claro, ya no va a ser una subida brutal del proyecto. Va a ser una subida más lineal. Si hay una fluctuación hacia arriba del precio de materias primas del 5%, el proyecto va a valer un 5% más. ¿Qué puede hacer también que valga más el proyecto? La mejora tecnológica. Que tú tengas, que tú puedas implementar una mejora tecnológica que te permita aprovechar mejor los recursos. Que en lugar de extraer, a lo mejor, el 70, 80, el 50% del material, el 60% del material, esa mejora tecnológica te permita extraer el 75 o el 80% del material. Entonces, eso sí, o sea, ser más eficiente, gastar menos y sacar más también va a hacer una mejora del proyecto. Pero tenemos, digamos, como dos etapas. Una primera etapa, los cinco primeros años de desarrollo técnico. Una segunda etapa de estabilidad, donde la ganancia del token va a depender de la eficiencia, de la mejora de eficiencia del proyecto y de la variación del precio de las materias primas. Y luego ya, llegará un momento que a lo mejor un proyecto estabilizado lo vendas. ¿Qué significa venderlo? Pues que alguien te lo compre y lo vendes en un paquete. Entonces, haces beneficios de una sola vez. Dices, véndonos todo el proyecto. Puedo venderlo, los 10.000 millones de tokens, a lo mejor me lo compran por 10.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares para que alguien lo explote. Entonces, lo que se hace es un buyback. Haces una recompra de tokens a todo el mundo. Dices, señores, nos compran el proyecto, pagan tanto, compramos los tokens y ya está. Es decir, como si tienes una acción, como si tienes un apartamento o una habitación dentro de un hotel y llega alguien y dice, oye, compran el hotel, compran las 500 habitaciones del hotel, incluida la tuya. Entonces, ahí no tienes más remedio que vender. Claro, te lo compran a un precio muy superior al que lo compraste tú. Bueno, esas son cómo va a valer el proyecto, cómo va a ir cambiando el valor del token. Pero lo principal siempre es que el precio inicial del token esté muy por debajo del precio de valoración de las reservas. Si no, no hay ningún tipo de negocio. Entonces, aquí el negocio está en que sale a 0.01 cuando el valor potencial es 3.3. todo un crecimiento hacia adelante, con bastantes pocos riesgos. Un abrazo y hasta siempre.